Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña, bueno, pequeña gran curiosidad o una gran curiosidad por así decirlo, ya que he encontrado un pequeño artículo, bueno directamente más sorprendido, no así estar un poco mirando un poco vehículos y esas cosas y es que me he encontrado que en Japón hay un tren de Pikachu completamente con el estilo ya sabéis de Pokémon y por supuesto pues os vengo a traer un poquito, vamos a recorrer por así decirlo el legendario tren de Pikachu como he dicho solo en Japón, por supuesto Google Maps ya sabéis que implementa la capacidad de recorrer el interior de muchas ciudades o incluso monumentos y uno de ellos pues es el tranvía de Pokémon japonés que está súper chulo, lo he encontrado, es un poco raro, al ver, pues he encontrado una imagen directamente en Google, estaba mirando vehículos y cosas de esas y me ha salido el tren de Pikachu y entonces ya estaba investigando un poquito más y he visto que desde Google Maps pues se puede ver realmente el tren de Pikachu, no estaréis viendo un poco lo que viene siendo pues un poquito grabado, un poco de lo que está mirando yo el tren, no está súper chulo como he dicho, como ya sabéis ahora ya no hace falta ya ni viajar a Japón para poder conocer uno de sus más abstractivos más especiales, desde que las visitas virtuales están de moda pues el tren de Pikachu y Japón pues abre sus puertas virtualmente haciéndose posible la visita remota de miles de internautas, lo podemos mirar directamente desde casa, inspirándose como ya sabéis en la criatura más entrañable de toda la saga que por supuesto pues se ha creado en este tren, ¿no? The Pokémon Company ha dicho que cuyos motivos principales son las marcas y los colores corporativos de la fama de Pikachu El tren cuenta con dos departamentos diferenciados e incluye zonas de juego para los más pequeños con la visita virtual se permite una mirada de 360 grados desde la plataforma de Google Maps con información relativa al tren, también se vea los horarios de apertura, también están promocionados por supuesto por Pokémon Pokémon With You creo que era El tren inició su marcha, un poquito así para que sepas un poquito más, un poquito de historia sobre este tren de Pikachu inició su marcha en el 2012 y lleva funcionando ya 6 años Su imagen siempre ha sido esta, ¿vale? Este nuevo diseño interior ha llegado este verano gracias a su nuevo propósito El tren sale de la estación Ikonoseki y avanza hasta la estación de Kensenuma situada en Miyagi, una región que sufrió graves daños por los tsunamis y los terremotos en el 2011 si os acordáis Tan solo un añito después de esta catástrofe se inauguró este tren buscando recordar fondos para arreglar los daños y transportar sonrisas a aquellos afectados Todo el tren se basa en Pikachu, como ya os he dicho a quien hace referencia tanto los colores como las formas de sus manchas corporales Además, cada uno de los asientos va decorado con el extremo con Pokeballs Y la sala de juegos que se incorpora en el segundo vagón busca que los niños más pequeños puedan estar entretenidos durante el viaje Son aproximadamente dos horas de viaje entre los puntos del recorrido Y hay dos turnos, el de mañana y el de por la noche Por lo tanto, para aquellos apasionados de los viajes y por supuesto de Pokémon Pues este tren es una aventura japonesa directamente obligatoria, ¿vale? Es una cosa muy curiosa, estoy investigando sobre este tren Pues eso, estás buscando en Google y de repente ves una imagen de un tren de Pikachu Y tú dices, voy a investigar a ver realmente si es de verdad o es una imagen hecha por Photoshop Y realmente es, como os acabo de contar, es un tren normal y corriente Se utiliza todos los días dos veces, como estáis viendo Dos horas de viaje desde un punto a otro Y directamente pues se ha diseñado el tren y se ha creado Para recaudar fondos por esos terremotos y tsunamis del 2011 Así que os podéis imaginar un poquito, investigando un poquito Lo que podemos encontrar de una imagen de Google, ¿no? Realmente es una cosa que me ha sido muy curiosa Por eso, porque es un tren de Pikachu Ya que a todos nos gusta, tanto en la saga de Pokémon Pues qué mejor manera, ¿no? Que traer curiosidades como esta Y por supuesto, si vais a Japón, tenéis que montar en él Porque os va a encantar Así que no me quiero alargar nada más Os queda otra esta pequeña curiosidad Os dejo el enlace para que hagáis la visita virtual De este tren de Pikachu en la cajita de descripción Aunque ya lo estaréis viendo directamente en el vídeo Pero bueno, por si queréis investigar por vosotros mismos Así que no me quiero alargar nada más Seguir disfrutando de esta pedazo de saga Espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el tren de Pikachu Nada más, espero que os divirtáis Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!